No hay nadie como tú, tú, no hay un stasis, tú, tú Hoy tengo un orgullo que a mí ya me espere, tú, tú En un rato te busco, hoy ya tu truco No hay nadie como tú, tú, tú Porque ni nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú